A ver amigos, ahorita vamos a ir aquí a comer, ya son como las 9 de la noche casi, es la con media hora Ahorita vamos a ir aquí a una lonchera, traigo ganas de unos taquitos de alpastor y de cabezas Ahorita vamos a ir allá a consumir algo y pues vamos para allá, chao Ahorita vamos a ir aquí a una lonchera, chao Ahorita vamos a ir aquí a una lonchera Ahorita vamos a ir aquí a una lonchera, vamos a comprar hasta cenar algo, unos taquitos para llevar para la casa No se les olvide like, share, comment, subscribe en el canal, comenten abajo que tipo de taco les gusta Ahorita pedí a mi esposa que trajera unos de trompo y unos de cabeza y unos de chicharrón con chile Ahorita voy a bajarme aquí a la tiendita esta de gasolina a comprar unas bebidas Y mientras mi esposa fue a dejar unos tacos ahí para comer ahorita en la casa Y hasta que lleguemos allá a la casa les voy a enseñar como se me han visto los tacos Vamos, chau Un chidral, es algo raro una de naranja y una de chidral Ahora amigos llegamos aquí a la casa Aquí están los tacos Pidí cuatro de trompo Cuatro de cabeza y uno de guen De chorizo Ahora amigos vamos a preparar Un taco Aquí está la salsa verde Y la hojita Echale este primero ¿Qué pasó? Están contando cuántos vasitos me vengan de salsa Oh sí Dice mi esposa que estaban limitando la salsa Que estaban dando para los tacos Sí anda tú crees que cinco o seis Para todo el platerío Te la he hecho limón mami Pon el limón a leche a la limón mami Me compré una de sidral Sí, sidral esa o no eh De manzana eh Un sidral Un sidral Un sidral Un sidral Me voy a comprar esos Grancheritos Doritos Vamos a probar la salsa Rota Ya se estoy comiendo ahorita son de trompo ¿Ah? ¿No me he hecho eso? Y el drompo No sé Pero el cabeza ¿Qué? No sé Si se te sirva limón No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Gracias.